Dame una foto. Pero que salga, que vas a matar a tu perrito. La sopa se va a morir por tu culpa. Ay, mirad la cariña. ¡Dialgo! No, no voy a decir nada. Porque mi perro se va a morir. ¿Por qué? Porque soy una mentira, se va a morir. Y ya cállate, maldito. No me sorprende. Cuéntame. Para que mueras como muera ella. Bueno, mames, me siento muy mal. Me siento muy mal, en verdad. Maldita zorra sexual. Ay, no. ¿Tú sabes lo que se siente? Que una perrita suya se muera, güey. Entonces no sé si nada. No me comprendes. Platícame, ¿cómo te sientes? Muy mal. ¿Qué tan mal? Es que señorita Laura, no puedo con esto. No puedo. Es demasiado fuerte para mí, señorita Laura. Maldita cerra. Ay, no. ¿Te grabaste, Candeja? Te estoy grabando, güey. No, mames, vos. ¡Séllame a las boobies! No, mames. Mi perro se va a morir. ¿No quieres que se te enseñe a las boobies? ¿Lo que se hizo imposible en mi vida? Están muy agobriadas. Están muy agobriadas.